cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá reflexiones aprenda dichos populares y proverbios tenga siempre a mano un diccionario nunca es tarde para aprender asista a conferencias o capacítese de alguna manera y entre más rápido mejor y ahora que le voy a leer esto sí que debe afanarse un poco más por el tema de la capacitación y la formación porque hay algo que se está tomando el mundo y es la automatización y la robotización escuche con mucha atención esta información porque millonarios y economistas quieren que los robots paguen impuestos la automatización ha afectado a las ciudades industriales en esas ciudades el número de matrimonios decrece el crimen está aumentando y también la mortalidad esto último debido al suicidio del alcohol y causas relacionadas con las drogas dice el doctor carl frey el investigador de la universidad de oxford en el reino unido pinta un cuadro deprimente del corazón industrial norteamericano conocido como el cinturón industrial y formado por flynn detroit y cleveland ciudades que una vez encabezaron el crecimiento del sector manufacturero frey dice que los trabajadores de estas urbes están perdiendo frente a los robots qué consecuencias económicas tiene esto y cuál es la alternativa que muchos están planteando liderados por multimillonarios de renombre pérdida de ingresos si los ciudadanos no tienen trabajo no pagan impuestos mientras en muchos países occidentales gozan de pensiones por desempleo esto supone una doble carga para los estados sobre todo porque gran parte de los ingresos de estos provienen de los impuestos a la renta individual en el caso de eeuu donde el 48 por ciento del dinero que llega a las arcas federales procede de los impuestos a la renta individual y el 35 por ciento de los gravámenes del seguro social sólo el 9 por ciento proviene de los tributos ante esto para compensar la pérdida de ingresos del impuesto a la renta muchos están pidiendo un impuesto a los robots sí si los robots están reemplazando al ser humano ahora hay que cobrar impuestos a los robots ojalá que no se roben los impuestos que le cobran a los robots como los que se roban los impuestos que nos cobran a los ciudadanos de carne y hueso cuarta revolución industrial la primera revolución industrial propició que nos alejáramos de la potencia animal la segunda revolución industrial condujo a la electrificación masiva y a la producción en masa la era de las computadoras trajo una mayor eficiencia y una difusión más rápida de la información se espera que la cuarta revolución industrial asociada con la inteligencia artificial y la robótica transforme fundamentalmente sistemas completos de producción gestión y gobierno el alcance la velocidad y la profundidad de estos cambios no tienen precedentes históricos 50 por ciento de los empleos robotizados en 2013 el doctor frey calculó que casi el 50 por ciento de los empleos en eeuu podría estar en riesgo en los próximos 30 años debido a los avances de la inteligencia artificial y la robótica los puestos que desaparecerán incluyen los de los trabajadores industriales y conductores de camiones ya están inventando camiones que se manejan solos todavía tenemos que ver la reacción en contra de la automatización como la que vimos contra la globalización dijo frey al programa world service business daily de la british broadcasting corporation la bbc de londres entonces podría un impuesto a los robots evitar esta reacción bill gates y el london musk hace dos años el multimillonario filántropo y cofundador de microsoft bill gates planteó la idea de pagar impuestos por los robots en una entrevista con la página web quarts ciertamente habrá impuestos relacionados con la automatización ahora por ejemplo si un trabajador humano produce digamos 50 mil dólares en una fábrica esta cantidad está grabada hay que pagar el impuesto de la seguridad social todas esas cosas si un robot entra para hacer lo mismo uno tendría que pensar en cobrar impuestos similares a los robots dijo el señor bill gates el multimillonario elon musk también se ha pronunciado a favor de los impuestos a los robots para usar el dinero en ofrecer atención médica y educación o un ingreso básico para todos impuesto a la automatización pero como grabar a un robot no hay que grabar físicamente a los robots puede haber un impuesto a la automatización explica el doctor ryan abbott profesor de derecho y servicios de salud de la universidad su rey en el reino unido las empresas que generen poco empleo deberían estar sujetas a la tasa al mismo tiempo los gobiernos deberían reducir el impuesto sobre el trabajo aumenta argumenta este científico como muchos otros expertos abbott no recomienda un impuesto específico a los robots humanoides sino a un uso más amplio de la inteligencia artificial los partidarios del impuesto dicen que los ingresos adicionales pueden ayudar a financiar programas de capacitación en nuevas habilidades y minimizar las posibilidades de que ocurra una ruptura violenta de la sociedad a causa de un desempleo a gran escala la gente no está compitiendo en igualdad de condiciones los robots tienen una gran ventaja fiscal cuando las empresas se automatizan ahorran una cantidad sustancial en impuestos sólo los impuestos les dan un incentivo para automatizarse agrega el señor abbott donde ya ocurre esto es lo que hace corea del sur en el 2017 se convirtió en el primer país en reducir la renta exonerada de impuestos a la automatización para ayudar a frenar el ritmo al que la tecnología estaba incursionando en el mercado laboral en la unión europea el parlamento europeo descartó una propuesta para introducir un impuesto a los robots y más bien optó por legislar para regular el aumento de estas máquinas en eeuu el precandidato presidencial demócrata andrew young quiere cobrar un impuesto a la automatización para financiar el ingreso básico universal alrededor del 3 por ciento de la población trabaja en transporte el alcance potencial de la automatización y los vehículos autónomos causará un quiebre social mucho más amplio es necesario volver a capacitar y proporcionar beneficios sociales si los gobiernos no tienen los ingresos fiscales para hacerlos empeorará el problema dice el doctor abbott mala idea pero no todos están de acuerdo grabar los robots no es la solución porque las grandes empresas escaparán a estas regulaciones sólo las pequeñas y medianas empresas sufrirán dice la doctora janet bastiman directora científica de history stream una compañía de servicios de tecnología de la información cobrar impuestos a los robots y sistemas de inteligencia artificial a las empresas dice impedirá innovar un rich spietz hofer ex director ejecutivo de asea brown bobber y abb la mayor empresa suiza de ingeniería tampoco está impresionado con el clamor de un impuesto a los robots las economías con las tasas de desempleo más bajas del mundo alemania japón y corea del sur tienen las tasas más altas de robótica con más de 300 robots por cada 10.000 trabajadores dijo a la cadena cnbc en el 2017 la robotización y la automatización la riqueza y la prosperidad van de la mano añadió pero los críticos dicen que la tecnología sólo ha permitido a los brillantes y privilegiados acumular riqueza y mientras que deja sólo ganancias marginales a las masas nuevos impuestos pero las pérdidas de empleo a gran escala aún están por ocurrir y quizá no sea todo pesimismo esto va a ocurrir no es sólo pesimismo ya está ocurriendo las máquinas reemplazan a las personas una proyectora que se llama pwc en 2018 sugiere que en el reino unido las pérdidas de empleo debidos a la automatización se compensarán con la creación de nuevos puestos de trabajo un ejemplo de esto podría encontrarse en el mundo del deporte el fútbol por ejemplo está usando ahora la tecnología para esclarecer jugadas dudosas algo que hasta hace no mucho se dejaba a criterio de los árbitros la tecnología ha ayudado a mejorar la calidad de la toma de decisiones al eliminar los errores humanos pero no ha hecho que los árbitros sean innecesarios sino que ha creado puestos de trabajo para técnicos las pérdidas de empleo en las fábricas son una historia diferente todavía no existe un consenso sobre el impuesto para los robots pero los políticos están considerando cada vez más como un medio para hacer frente a los cambios provocados por los avances de la tecnología se escribió hace poco un libro que se llama sálvese quien pueda sálvese quien pueda yo le recomiendo que lea este libro y otra cosa en la que usted debe investigar de qué manera su trabajo de este momento está amenazado por la automatización y la robótica y la inteligencia artificial porque todavía está tiempo usted en qué trabaja qué es lo que está haciendo pregúntese será que mi empleo está amenazando será que la computación la robotización la robótica y la inteligencia artificial van a amenazar mi trabajo y esto puede ocurrir esto puede ocurrir y es mejor prevenirse mire los investigadores que yo he leído en el mundo dicen que necesariamente la automatización la inteligencia artificial y la robótica van a destruir muchísimos puestos de trabajo entre ellos de pronto el suyo pero que van a crear otros pero para acceder a esos otros puestos de trabajo hay que estudiar ciertas cosas que son las que más se van a necesitar entonces averíguenlo usted yo mientras tanto en mi columna que reproducimos en este programa una voz en el camino le iré dando alertas y yo también las iré tomando porque en cualquier momento me reemplazan también a mí bueno a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo me escribe conferencista germán díaz arroba hotmail punto com visite mi página web que ahí voy a estar colgando material en mi blog www punto germán díaz sosa capacitaciones punto com mi whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 eso era todo por el día de hoy maestro ley martín agradecimiento a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa